Y hoy vamos a enfrentar a una y hay un que muchísimos, muchísimos retos Y el que ganaron 24 horas siendo novio de Abreu Te vamos a ganar y te vamos a reventar Ay, 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 te va a pegar una paliza, pringao ¿Pero qué decís, payaso, payaso, payaso? Este va a dar la suerte en qué delante, que vamos a terminar El primer reto en el cual se han enfrentado han sido unos penaltis de fútbol Veréis de que a medida que vais viendo el vídeo se va poniendo más y más y más tensa la situación ¿Quién habrá ganado este primer reto? Ahora lo descubriréis En total van a haber 4 retos y el primero va a ser de penaltis Pero no van a ser penaltis normales ¿Y qué van a ser? Van a ser penaltis de la verdad Se va a humillar ¿Pero qué es eso? ¿No sabes lo que son penaltis de la verdad? ¿En serio? Madre mía, Valeria, tú no estás actualizada en este mundo, eh Los penaltis de la verdad son como unos penaltis de verdad Pero antes de tirar el penalti, Abel os va a hacer una pregunta Si vosotros metéis el gol, además de recibir un punto No vais a tener que contestar la pregunta de Abel Pero si falláis el penalti, sí que la tendréis que contestar ¡Qué tal, salseo! ¡Que comience! Un, dos, tres, ya ¡Vamos! ¡Sí, vale! ¡Empezamos ganando, tío! Además, United ha comprado unos super mega ultra guantes del fútbol club Barcelona, chaval, eh Hay que demostrar que el Barça es mejor que el Madrid Confío en ti, confío en ti ¿Qué, chicos? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? Pues sobrados, tío Vale, la primera pregunta va a ser ¿Por qué yo y no otra chica? Uy, es muy buena, a ver si la falla Una, y sabes que te voy a ganar, ¿no? ¿La quieres? Claro, mira, te voy a botar este hueco, mira, mira Te voy a meter un golazo por la escuadra que ya verás Y tú, Abril, ¿Quién quieres que gane? No sé, Arra, déjame ir con eso Quédate hasta el final del vídeo ¡Yuk, yuk, yuk! ¡A quebró! ¡Ale tiro yo! ¡Ale, vamos! ¡Ale voy a tirar! ¡Vamos! La pregunta es ¿Dónde me llevarías si te concibiera el 24 horas conmigo? Uy, vamos, chaval, tienes que marcar ¡Va, va! ¡Un, dos, un, dos! ¡Sí, sí! ¡Morre! ¡Morre! La pregunta es ¿Te has visto con alguna chica antes de conocerme o así? No sé, yo no la sé, tío Tú solo mete el gol y así no tienes que responder Ya Bueno, eso no hay, tú puedes, chaval, tú puedes, tú puedes Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Cabo en la leche! Venga, yo contesto la pregunta Pues mira, antes de conocerte, sí, pero ya La verdad, como te he conocido, ya no Oh, bueno, bonito, romántico, muy bien, tío, bien respondido Te ha dicho la verdad, no como un like, que es un mentiroso Bueno, hermano, tranquilo, que ahora me marcará y iremos dos, uno Se acaba siendo mi novio por 24 horas y luego, después de fuera de cámara, somos novios de verdad Tú en un futuro te casarías conmigo Oh, es buena, es buena, es muy buena ¡Vas a fallar! ¡Vamos! 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 ¿Qué te pasa, chico? ¡Vamos! ¡Vamos! Y la respuesta es que sí Bueno, bueno, está bien Una vez un maldito pelota, tío, pero qué mal la ha tirado Venga, Abril, ¿qué vas a preguntar ahora? Pues... ¡Espera, espera, espera! Vamos a hacer esto Si yo la meto, te hago una pregunta y me la respondes ¡Oh, me gusta, me gusta, me gusta! ¡Aceptas, aceptas, 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 aceptas! Vale, vale, yo acepto ¡Oh! ¿Tú vendrías a vivir conmigo a Madrid mientras estoy jugando? ¡Oh! ¡Qué lucho es esta pregunta, o sea, es literalmente cambiar la máxima por él, eh! ¡Mete gol y vas a saberlo! ¡Mete gol! No sé, no sé, no sé, no sé ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No puedo responder aún ¡Un ahí, venga, Maro, píllala, va! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí va! 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 ¿En serio, tío, una ahí? Tío, iba muy ajustada, ¿no? Sí, venga, tío, va, tira por ahí La respuesta es... Creo que... Bueno, podría ir de vez en cuando ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Sepárate! ¡Sepárate! ¡Eh! Una ahí, si viene una chica más famosa que yo ¿Te irías con ella? ¡Uff! Te está diciendo que si eres un interesado de fama, ¿eh? Esto... Voy a meterla, es que le voy a reventar, te lo juro Le voy a reventar la cabeza del pelotazo ¿Qué pedazo de carrerilla? Este pillazo está ido por el campo Pero carrerilla se está yendo a casa a llorar ahí ¡Dale, una ahí! Tres mal... ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Paul! ¡Vamos, Paul! ¡Vamos, Paul! ¡Vamos, Paul! ¡Vamos, Paul! ¡Vamos, Paul! ¡Vas, Paul! ¡Parta carrerilla para nada! ¡No puede ser tío! ¡Eres tonto! A ver una y responde va, y la verdad es que no Uy, vale, 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 muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Ahora para la última ronda van a tirar vuestros mayores ¿Cómo? O sea, tú y tú ¡Oh! ¡Qué humillada le voy a tirar! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vaya, va, 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 va Que tú vas a meter una escuadra Mira, primero de todo, soy súper bueno marcando goles Y segundo, soy portero, o sea, no voy a parar Dos en uno Vamos, vamos, Arda, que si no perdemos, eh Vamos, Quillo, va, 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 va Vaya golazo, Arda Vaya golazo te acabo de meter, tío Vaya golazo, tío Hola ¿Qué es, tío, qué es? Hola, chulo ¿Lo has visto? Que te ibas para ahí, ha ido para ahí, tío Este no sabe ni parar una pelota, el pringado Venga, tío Vaya golazo, tío Tranquilos, chavales, porque es mi turno de tirar Ya, vayas, ¿estás preparado? A ver si ves algún hueco así Aquí están los ganadores Y hay los que están en el suelo llorando Harta, tío No puede ser Harta, tío, es muy malo, tío La verdad es que a una vez se le ponía más complicado el asunto después de perder el primer reto Segundo reto Escondite extremo Vaya golazo Vale, vale, vale Pero no iba a ser un escondite normal Sino que Abril va a ir acompañado de dos personas De Kille y de Valeria Valeria también va a ir buscando a Yook Pero si Valeria ve a Unai no va a decir absolutamente nada Y lo mismo al revés Kille también va a ir acompañando a Abril Y si ve a Unai sí que se lo va a decir Pero si ve a Yook, no Así creo que es mucho más interesante Le voy a preguntarle a Natalia ¿Qué es lo que opina de todo esto? Mientras que los niños se esconden ¿Tú quién prefieres que gane este reto? A ver, yo no me rayes ahora mismo porque a mí me da igual quien gane ahora mismo Quien gane ha ganado y ya está O sea, es que estoy muy indecisa ¿Seguro que prefieres que gane Yook? No, seguro que prefieres que gane una vez A ver, bueno, es el mejor y encima se conoce más la casa Va a ganar obviamente Escúchame, estoy entre los dos porque por una parte es una y por la otra Yook, entonces Natalia, 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 Natalia ¿Qué? Tengo una preguntita ¿Tú quién crees que va a ganar esta super competición? Ah, pues no te voy a decir nada Porque no quiero condicionar al ganador No me voy a ir a posicionar Vente, vente, vente Que están escondiéndose ahora mismo Y podemos buscar a Yook Y ayudar a Aulan No te metas, que no te metas Que esto tiene que ser justo Si se hace una competición, se hace bien Vale, vale, vale Pues será justo, madre mía, macho ¿Qué estás haciendo tú por aquí? ¿Qué estoy haciendo? Que estoy leyendo el nuevo libro de Artas y es de la Isla Máxima Es verdad Lo que pasa de las facciones Qué locura Artas y es de la Isla Máxima sale justamente mañana Ya lo tenéis aquí Justamente la primera línea de la descripción Y mañana estará en absolutamente toda la librería Chicos, en la librería más cerca de nuestra casa ¡Pum! Como no se espabiláis Os vais a quedar sin el mejor regalo del verano Yo ya voy por la mitad Ya os digo que aquí sigue hay chisme del bueno Una pregunta que me queda muy clara ¿Tú vas con Unai? Sí ¿Más que Unai? ¡Eh! ¿Más que Unai? ¡No! ¿Seguro que vas con Unai? ¡No! ¡Ya vale! ¿Con quién más? ¡Vale! ¡Vale! ¡Díjame! ¡Díjame! ¿Con quién más? Con nadie Bueno, eso te lo compro Aquí somos Team Yook todos ¿A quién te quedas? ¿Yo? Obviamente voy a ayudar a Unai ¡A quién te quedas? ¡Vamos! 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 ¡Chicos! Lo que ellos no sabían en este momento Es que yo también me iba a poner a buscar ¡A por Yook! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡El tiempo ya ha pasado! ¡Vamos! 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 ¡Chicos! 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 ¡Si tú te buscas a Yook tó no las visto Vale! Yo voy así contigo para que no encuentre a mucha gente ¡Para que tampoco hay trampas! Bueno, en verdad! Tú también Porque si no eres una chivapa ¡A lo mejor están por aquí por las recreativas! Vale, empezadme a buscar Bueno, no sé Vamos a seguir a Abrelll Abrelll ¿Vas dónde quieres empezar? ¿Por aquí? A vine a ver Vamos por Aberimba ¿Vale? ¿Cómo va a haber alguien ahí, tío? ¡No había ningún sitio allí! Vale, ¿Dónde está Yook? ¡Tío, Yook! ¡Que te tengo un regalito! ¡Te tengo un regalito bien pero que bien bonito! Un regalito super chulo Llamado el pirulo Eh, creo que los perros Están lagando, creo que están arriba Si, tranquila, tranquila Si, 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 si Creo que están abajo Si, está arriba, está arriba, está arriba Arriba, 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 sí, arriba Arriba, qué guay, arriba Por la narraza creo yo, eh Eh, Uray ¿Dónde estás? Maximos, cuando no os olvidéis que justamente el viernes Cinco, en solamente dos días Se publica el primer episodio De Atashow Ya sabéis que absolutamente todos los viernes, a partir de este Viernes 5 a las 8 y 40, se publicarán Los mejores vídeos de todo YouTube De verdad que vamos a revolucionar la plataforma Con este nuevo super mega contenido Como es muy caro de hacer y muy difícil Solamente si vosotros lo compartís Le dais un montonazo de me gusta y veo que realmente Os encanta ese tipo de vídeos, seguiremos Haciéndolos, por lo cual es muy importante Que le deis el máximo apoyo Voy a seguir buscando A ver, aquí, píllale ahí, tío, a ver, píllale ahí Ay, que se me ha copado O María, una, dos, tres Ayuda Píllale Aquí No, no sorprende, eso es, eso es, eso es Se ha cagado ¿Dónde pueden estar estos malditos niños, tío? Venga, tío, que llevamos medio hora buscando a todo el mundo Oye, déjame en paz Venga, ¿dónde quieres ir? Por aquí, porque aquí no hemos mirado bien Aquí creo que no hace falta, mirad Ahí no se puede esconder nadie No se puede esconder nadie, ¿sabes? Es que aquí no hay sitio casi Sí, no, también El cae detrás, el cae detrás ¿El qué? ¿El qué? El cae detrás ¡Pillado, pillado, pillado! ¡Pillado, pillado! ¡Pillado, pillado! ¡Pillado, pillado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy a cagar el sitio buscando, tío! ¡No! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¿Quién conocía más a Abril? Tercer reto Y este es súper, súper importante Porque ahora mismo vais a empate ¡Vamos, Seunay! ¡Vamos, Seunay! ¡Vamos, Seunay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que vamos, Chuta! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, tío! ¡No puedes, Seunay! ¡Vas a reventarlo! ¡Voy a ganar! Ya, ya, ya Os voy a explicar el reto, ¿vale? En mi teléfono tengo 10 preguntas generales sobre mí, ¿vale? Entonces vosotras las vais a tener que responder Y en este caso, Arta, vas a leerlas tú ¡Uy! ¡Me encanta! Arta, voy a leerlas contigo, ¿vale? Arta, voy a leer las 10 preguntas El primero que le vea al círculo Pues si se la sabe, responderá Y si no, pasará al siguiente Me gusta, me gusta, me gusta Y como vas a saber, todo el tío ¡Vamos a ganar! ¡Sí, tío! ¡Venga, Array! ¡Confíamos en ti, eh! ¡Venga, venga, venga! ¡Que comience la batalla! La primera pregunta es ¿Cuál es el color favorito de Abril? ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo y lo sabe! ¡Yo, yo y lo sabe! ¿Qué dices? Le hago yo y lo sabe ¿Qué dices? ¿Qué dices? Da igual Vale, el color favorito de Abril Es el lila ¿Es el lila? ¡Sí! ¡Sí! ¡Más rápido, tío! ¡Más rápido! ¡Me ha robado! ¡Que la había dado yo primero! ¡Venga, Unai, tío! O sea, ¿cómo no le puedes dar solamente a ti? ¿Por qué? ¡Que vas a perder, Unai! ¡Y si no me la seque! ¡Y si le doy y no me la seque! ¡Perdedor! ¡Que es un perdedor! ¡Vale, ya! ¡Unai, Tío, es Pabila! Segunda pregunta ¿El animal favorito de Abril? ¡Oh, Unai! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Bien! Es un tramposo Dispara Unai, como no te la sepas No lo vas a ver Voy a tirar un triple Yo digo Tú tienes cara de que te gustan los perros ¿Los perros? Perros ¡No! Venga, chido No, pues tira tú El animal favorito de Abril son los gatos ¡No, tampoco! Mi turno El leopardo Pero Unai, ¿qué animal es ese, tío? Es verdad que tonto que es, tío A ver Ahora me toca a mí A ver ¿Es el delfín? ¡Sí! ¡Toma, tío! ¡Unai! 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 ¿En serio, Unai? ¿Qué sabías qué? ¿Qué sabías qué? Venga, chulo ¡Unai, tío! ¡Era muy fácil que era el delfín! Unai, de verdad No me lo creo, ¿eh? Me estás asustando, de verdad ¿Cómo no te puedes saber esa pregunta? ¡Torcero, tío! ¡Qué fricao! ¡Qué humillada! Sí, tú, unai, pero gracias jugando mucho Yo me lo joderé ¡Uy! Es pabila, tío, es pabila Yo me lo jodería para ella ¿Playa o piscina? ¡Ojo! ¡Unai! ¡Aquí, tío! Vamos, por favor Y yo creo que es ¡Piscina! ¡Sí! ¡Pon las manos aquí, tío! ¡Bravo! ¿Qué? A Mimir A Mimir, a dormir, chaval ¡Venga, tío! ¡Venga! No, tengo que ser ¡Venga, chaval! Aquí las tengo que dar preguntas, tantos ¿Qué prefiere Abril? ¿Utilizar camiseta o top? ¡Eh! ¡Lao, el peca, va, hombre! ¡No, no, no! ¡No hay trampas! ¡Venga! Yo creo que es top ¡No! ¡Pues entonces es... ¡Camiseta! ¡Vamos! ¡Sí, chaval! ¡Vamos! ¡Madre mía, chavales! Unai, ahora mismo si aciertas esta pregunta ganas, ¿eh? Ya he dicho que me iba a poner en serio ¡Va, tío! ¡Va, tío! ¡Va! ¿Cuál es la marca favorita de Abril? ¡Uh! ¡Qué rápido, tío! ¡Es que no me la sé! Sí, no... Eh, no, no, o sea, eso no vale O sea, lo que no puede ser es que pulses el botón Y después te pongas a pensar ¡Va, tío, 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 tío ¿O lo dice ya o pierde? ¡Madre! ¡Adidas! ¡Vale, bien, bien! ¡Vamos, tío, tío! ¡Nike! ¡Ferro! ¡Oh, no, tío, tío! ¡Vamos! ¡Qué malos, por favor! ¿Rubios o morenos? ¡Vale! ¡No, no puede ser! ¡Perdón, más rápido! ¡Juéatela, jugátela! ¡Vale, vale, vale! Yo creo que son morenos ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, chulo! ¡Ahora qué, ahora qué, ahora qué, ahora qué! ¡Ve, ahora qué! ¡Ahora qué, ahora qué, ahora qué, ahora qué! Abril, las diez preguntas se han completado Por lo cual, tienes que inventarte una pregunta La cual será la pregunta definitiva Y la que va a desempatar el juego La pregunta del desempate ¿Cuál es mi aplicación preferida? ¡Vale, vale! ¡Sí o no hay, sí o no hay! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! A ver, piensa, piensa, piensa Pero hay algunas opciones entre... Sí, está Instagram, TikTok y YouTube Por favor, Unai, o sea, tienes un 33% tío Piensa, piensa, piensa Yo creo que es YouTube ¡Vale, vale, vale! Tranquilidad, tranquilidad Vale, vale Se puede, se puede Yo creo que es Instagram ¡Sí! ¡Toma! ¡Humillado! 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 ¡Eh! ¡Esto no vale, eh! ¡Esto no vale! Oficialmente acabamos de fracasar ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Campeones! ¡Campeones! Somos una basura, eh, chavales Todo esto se iba a poner cuesta arriba para Unai Si Yook ganaba este reto, sería el claro ganador ¿Qué pasará? Descubridlo por vosotros mismos Se suponía que yo tenía que ser un narrador serio, ¿no? Pero no, sabéis que yo no soy serio Último reto, yo necesito a un chico fuerte Porque imaginaos que voy por la calle y me roban ¡Eso, eso! No sabes tantos niña, no ves como estoy yo Lo tengo encendadísimo Pero a ver, guillipé Por muchos brazos que tengas, eso no significa que sepas pegar ¡Maldito! Que no te pegas, pega aquí A ver, guillipé, que eres un pregnao, eh, que eres un pregnao Que eres un pregnao, eh ¡Hola! 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 ¡Para, fuera! ¡Para, fuera! ¡Para, fuera! Perdón, 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 perdón ¡Para, tío! Ahí estamos Bueno, nosotros no nos tenemos que enfrentar Se tienen que enfrentar estos dos Bueno, ya ves tú, tío ¿Quién va a ser el primero en empezar? ¡Yo! ¡Yo! ¡Claro! 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 ¡No es como empiezan! ¡Dale, tío! ¡Dale! ¡A ver! ¡Prueba, prueba, prueba! ¡Vale! ¡Sí! 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 ¡Vale! ¡Preparado, tío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué cantañazo, tío! ¡Sesenta y nueve! ¡Sesenta y nueve! ¡Qué malo, qué malo! ¡Una! 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 ¡Tío! ¡Ojo! ¡Sesenta y uno! ¡Vamos! ¡Vamos! Pégale en medio, tío, en el medio fuerte ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Yo quiero ser un pringado! ¡Recuérdalo! ¡Vas a ser el prendedor! ¡Una! ¡Ahora se ha quedado bien! 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 ¡Sesenta! ¡Qué malo, por favor! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Ahora se ha quedado bien! ¡A mí me quedan dos! ¡Venga! ¡Vamos a ser un A, por favor! Si haces más fuerza que él, lo tienes hechísimo, ¿vale? O sea, ganarás dos de tres y tres ya de tres sería espectacular. ¿Estás? ¿Estás un A? ¡Vamos a ser, por favor! ¡Dale, dale, dale! ¡Mano! ¡Mano! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Aquí ya lo es muy flojo! ¡Aquí ya lo es muy flojo! ¡Qué fringante! ¡Tan fuerte que estabas, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Tío, ahora sí! Ahora concéntate, eh! ¡Quiero que llegues a 80! ¡Aquí ya vamos, no hay pa! ¡Bastante, pero bastante jodidos! ¡Tam! ¡Aquí, dale! ¡Dale, aquí la un género este! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡No puede ser! ¡Qué bien que la ha dado! ¡No puede ser que bien la ha dado! ¡Seen! ¡A favor! ¡Oh! ¡Sesenta y uno! ¡Sesenta y uno! Se puede, se puede, se puede Vamos, eh, chaval, vamos Vamos en un año, o sea, si ahora mismo ganas, habremos empatado y habrá desempatea Por favor, si pierdes ahora mismo, la hemos cagado al 100% Y Yu, podrá hacer un 24 horas siendo novio de Abril, ¿lo entiendes? Eh, si salí, ¿qué dices? ¡Vamos, chaval! ¡No, se me ha dado la... ¡Oh! 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 ¡Pensé! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Un año es guay! ¡Un año es guay! ¡Qué brincao que eres, tío! ¡Un año es flojo! Abril, vámonos ya ¡Ay, ay, ay! ¡La parejita del año! Y tú, tu parejita... Creo que nadie... ¿Y la tuya dónde está? Porque no la veo, eh Yo tengo muchas, listillo ¡Qué brincao, tío! ¡Vaya equipo más flojo que hacen! Y así es como Yu durante 24 horas En el siguiente vídeo iba a ser novio de Abril Pero aún ahí no se le iba a poner nada fácil Vive al máximo, somos los más Vive al máximo, suscríbete al canal